You in the middle Hola que tal amigos de youtube como estan Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Que hace mas de 3 semanas Casi un mes sin subir videos al canal Así que un monton de tiempo En el dia de hoy vamos a reaccionar a videos de risa Que son totalmente chistosos Yo he visto ya unos cuantos Pero lo que voy a ver ahora son videos nuevos En el dia de hoy vamos a jugar Si te ríes pierdes Si me rio pues pierdo Y si ustedes se ríen pues van a tener que Darle a like al video y comentar ahí En que minuto del video se rieron A ver, así que vamos a ver Que tal se da esta dinamica Espero que les guste mucho este video Decirle a mi gente que pronto Vamos a hacer videos de Shichiguan Muy pronto, no se desesperen Que la temporada esta por volver Así que nada mi gente Vamos a ver que tal se nos da esto De reaccionar a videos Les voy a pedir también Que me envíen ahí Por las redes sociales Por el Instagram Que me envíen videos Que a ustedes les gustaría que pasen por acá Videos de risa Que se yo Videos que ustedes crean que vayan a hacer Este video bien chévere Así que nada Vamos a reaccionar A ver que tal No olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Como ven por acá 3 semanas El último video Y nada Vamos a poner por aquí Si te ríes Pierdes Pierdes Vamos a ver Que tan épicos Pueden ser los videos Que van a salir Aquí dice Si te ríes Pierdes Nivel Muy difícil Y oi 9999999 PUNTO POR Alzheimer Le cuenta No reírse Osea Dice Dice que la probabilidad De que De que alguien De que alguien No se ríe En este video Es de De casi Un millón Prácticamente El segundo Dice Si te ríes Pierdes Nivel Muy difícil También 29999 Punto por hombre Imposible No reírse Vamos a ver Vamos a ver Si de verdad Los videos son tan imposibles para no reírse, yo voy a ver que pasa, a ver que pasa vamos a ver el video de Tarzan que es el primero que está aquí arriba y nada, espero que les guste mucho este video mi gente, si se ríen no olviden comentar acá abajo si les dio risa y si pierden si pierden tienen que comentar darle a like al video y compartirlo así que vamos a ver quien aguanta más vamos a ver quien aguanta más de ustedes a yo así que vamos a darle vamos a ver que tan pero tan difícil puede ser este video así que yo espero no reírme, aunque casi siempre me estoy riendo o sea, no perder así que suéltalo todo suéltalo todo vamos a empezar, vamos a empezar vamos a ver que tal esperense, esperense, déjame reírme antes de empezar ya, va si te ríes pierdes ay la muda te amo te quiero o sea, ya estaba ahí no suene riendo me como tratando de explicar el video ustedes lo entienden, ¿verdad? no, no, ok, cuando yo me ría yo lo voy a parar mientras tanto vamos a seguir viéndolo vamos a ver gente ¿para qué quieres un mono? yo vamos a ver ay, me reí güey güey, ya me reí ya muchachos les presento a este parcero que me lo encontré dice que tiene poderes y que hace un torneo increíble increíble yo creo que si yo puedo hacer cosas no yo ya veo que me limpio hace tiempo y me intentaba cosas es como decir ay, ¿usted qué tiro ahí? no, no, no hay viento yo cuando termino de limpiar toda la casa ya voy mamá ya voy mamá no, es verdad cuando mi mamá me mandase a gola y yo estoy solo a gola entonces yo vuelvo y me llamo como a los dos segundos que yo llegue al cuarto yo... en serio mamá el profe al profe se le sale un gallo regañando estudiantes en la clase de frase cuando le preguntan algo dicen que cuando una mamá está lo que sea que le pase en la mano ya lo agarran miren para acá lo que sea que le pase en la mano lo que sea que le pase en la mano es que... no, bueno y sigue agarrando yo no 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 mi mamá no ¡Y el hombre que se está en la trama! Pobrecita ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no estoy con otra vieja! ¿Cuántas veces tengo que decirle? ¡Vine a almorzar! ¡Ah! ¡No! Y para que usted me engañara con mi tío yo que le decía nada Lo dejó de la tosica ¡No, no! ¡Oigan, usted me acabaron las whips crap! ¡Ey! ¡Estoy siendo pedazo de estúpido! Pues es que yo la invité y ya no quiso, pues no sé ¡Ay! ¡Otro! ¡Qué maña traen ustedes! su máquina esta pista lo es y cua caca pero no muerto y siempre tú siempre muerto la risa El salario que me río Les voy a dar sus notas del examen final González, 4-1 Gracias, profe Camila tiene 4-9 Gracias, profe Márquez tiene 3 Gracias, profe Profe, una cosita Creo que se equivocó en el primer punto en una cosa Camila tiene toda la razón 2 menos una décima por Camila ¡Ay, Camila no sea tan mal! ¡Tiene! ¡Claro! ¡Se va a caer! ¡Melani! ¡Ven! ¡Pero ven! ¡Cine! ¡Melani! ¡Melani! ¡Ay, no, no! ¡Ven! ¡Así me va a caer! ¡Ven! ¡Pero ven! ¡Ponte al lado! ¡El habladito! ¡El habladito! ¡Dale como! ¡Amanerado! ¡Bahía! ¡Cine! ¡Cine! Y este pan va a apullar con eso ¡Mira el gato como lo miró! ¡Pero el paro no ha abierto tanto todavía! ¡Amanerado! ¡Food consumption time! El día que te gusta esta madre no te quiere decir lo que le pasa a esta tipo No, no, estoy bien, no estoy bien No está bien, ¿ok? Así que lo que lo vas a hacer es esto Vas a agarrarle de acá Lo vas a hacerlo así Vas a levantar a la vida y le vas a hacer así Decirle lo que te pasa Quiero saber La matas La matas La conquistas Y está Así que dale, seguida para ver más consejos PlayStation 4 Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Nos reemplazó ¡Vámonos! No, solo te reemplazó a ti PlayStation 3 No, solo te reemplazó a los tres No es así PlayStation 2 ¡Buen día amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbetas, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera! Hay gente así que te ponen todo eso adjetivo cuando quieren algo de eso ¿Dónde está la gracia? ¿Qué hubo con el labio? ¿Qué hubo con el labio? No entiendo Está al lado, la siente del novio Vamos a hablar del día No, qué hubo con el labio ¡Je! Que sigue funcionando ¿Qué? On today's episode Of how fucked up is fucked up Bueno mi gente Ha sido todo por este video El primer video Mi gente de esta serie Si te rías pierde Yo me reí unas 3 veces mi gente Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios Cuantas veces se rieron Y si entendieron la mayoría de los chistes Porque hubieron muchos que hubieron que leerlo Otros que no Y otros que tenían doble y triple sentido Así que yo espero que les haya gustado mucho este video Déjenme abajo en los comentarios Si también les gustó Y también díganme en los comentarios Como lo han pasado Sin este negro por aquí Subiendo el video Así que nada mi gente No olviden suscribirse, darle a like, compartirlo con sus amigos Y nos vemos pronto Eso puede ser ahorita Así que chao